Yo sé que siempre estás conmigo, Señor, también sé que nada acontece si no es Tu voluntad. Necesito aprender a confiar en Ti, más necesito aprender a descansar en Ti. Eres mi Señor. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que Te aman. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que Te aman. Necesito aprender a confiar en Ti, más necesito aprender a descansar en Ti. Eres mi Señor. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que Te aman. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que Te aman. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que Te aman. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que Te aman. Te aman. Amén. Amén.